¡Suscríbete al canal! Y bueno, ¿cómo lo ves? ¿Cómo has pasado la noche? Pues me encuentro como en la secuela de Rounders, que pegamos el taxi para ir a jugar el gran evento. Ahora me parece Mike McDermott. Pues nada, bien, con ganas de empezar, lo he escrito antes, lo he tuiteado antes, que creo que desde el primer CEP que tuve un poquito de... Bueno, ya en mi primera partida con Dimoni en aquellos garitos de Madrid, primer día que tenía un poco de cosquilleo, el primer CEP también me pasó, me pasó en mi primer EPT y hacía pues un par de años que no tenía este cosquillo y esta... no es miedo, esta ansiedad de empezar a jugar y estas ganas de que me empiecen a dar cartas. Bien, con muchas ganas y ya sabemos un poquito la estructura, sabemos los jugadores que tenemos y bueno, como único representante español pues intentar hacerlo bien. Hoy la armada soy yo, pues a ver si la armo. Bueno, y al final ya resolvíamos la duda esta que teníamos ayer, si pasan los tres, los tres que pasan a la siguiente ronda, pasan con las mismas fichas con las que acaban la primera ronda, con lo cual ahí diferencia bastante exponencial de comenzar desde cero. Sí, bueno, la burbuja es menos burbuja, al final no deja ser un buen estrés sol, que es donde nos van a cambiar de mesa, pero sigue siendo un buen estrés sol. Yo pasaba pena de que si el primer día efectivamente teníamos que pasar con las mismas fichas todos, entonces la burbuja sí que sería una burbuja muy heavy. He llamado a mi coacher esta mañana, supongo que cuando se levanten a las 5 o a las 6 de la tarde, el angelito, le llamo a la ceja de casa ahora mismo hace 10 minutos, está totalmente dormido y ha sido incapaz de sacarle de dudas de un par de cosas que le pedía. Los niveles subirán por manos, no por tiempo, es que cada 18 manos sube el nivel, empezamos con 150 ciegas, para que sea más espectacular han puesto 300.000 de Bain, pero bueno, las ciegas son 1.000-2.000, con lo cual exactamente no es nuestro trabajo, pero lógicamente para formato televisivo seguro que da más emociones, es decir, tus 4.000 y 10.000 más que no tus 400 y 1.000 más. Y bueno, con ganas de empezar, la verdad, con muchas ganas de empezar, ahora veremos. Bueno, pues nada, sentarse a la mesa, ahora bueno, estaremos un ratito en el casino y a ver, bueno, ayer has visto un poco la ciudad, ¿qué tal, qué te parece, Viena? Bien, ayer, bueno, con Paty que hay que voy a una ciudad, me hace caminar 14 horas por la ciudad, por lo cual un poco cansado y contento haberla visto, porque bueno, al final es lo que hablábamos, de que al menos que nos llevemos el haber visto todas estas ciudades, porque bueno, pues al final se está en Praga, en Budapest, en Viena, en Bahamas, en 1.000 sitios, y la alegría de haber podido ver más o menos todos. También tengo una cosa, si no logro ver nada más, será muy buena señal, porque hay que decir que voy pasando, entonces ahora ya he visto todo lo que tenía que ver, ahora lo que tengo que ver son las caras de estos angelitos y verlas hasta el final. Muy bien, pues seguimos hablando, Matos. Venga, un saludo. Gracias.